... Marc, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué sensación queda? Un partido que se nos puso de cara tan pronto con tu gol precisamente. Extraña la sensación, ¿no? Sí, un poco agridulce. Pienso que el equipo ha competido bien. Sabemos que es un campo complicado donde apretan mucho, te someten a cientos laterales, son muy intensos, pero pienso que hemos tenido mucha ocasión, mucho juego en campo rival. Al final no hemos podido meter el segundo gol. Pero bueno, como decimos, evidentemente queríamos los tres puntos, pero si no se puede ganar, al menos puntuar. Campo muy difícil, mucho corte de juego, no hay continuidad, muchas faltas, ellos han acabado con muchas tarjetas, os han llegado incluso a desesperar. Sí, bueno, sabíamos de su intensidad, de su juego, que cortan muchas jugadas. Al final tenemos que tener la cabeza fría, aceptar la situación, intentar jugar lo más rápido posible para que no nos puedan coger. Pero bueno, como te digo, queríamos los tres puntos, no ha podido ser, sumamos un puntito, las sensaciones son buenas, hemos tenido mucha ocasión, así que a seguir afinando que van a llegar las victorias, seguro. Las sensaciones de haber llevado el peso del partido casi siempre y de haber tenido ocasiones, ¿no ha faltado culminar en la marca? Sí, eso es. Yo pienso que hemos jugado mucho en campo rival, hemos circulado de lado a lado, hemos llegado muy bien a tres cuartos con una buena posición, con buenas jugadas, pero nos ha faltado ese último pase, esa última ocasión, ese último momento de afinar un poquito la puntería, pero bueno, va a entrar, el jueves tenemos otra oportunidad y a seguir. Es contento por tu gol también, que oye, no está mal, ¿no? Sí, bueno, feliz por el gol, evidentemente siempre es importante marcar, ayudar al equipo lo máximo que se pueda, pero una lástima que no haya sido para conseguir los tres puntos. Fue da un punto y ahora Chipre, esto no para, ¿eh? Jueves Chipre y también hay que intentar las victorias. Evidentemente esto no para, sabemos que tenemos siete partidos en 21 días, así que a descansar, a recuperar, los jugadores tenemos lesionados para que nos ayuden todos, para que seamos todos más fuertes, y siguiente misión Chipre a por los tres puntos que es muy importante.